Bueno, hemos inaugurado el riego por aspersión en la cancha de rugby, en la cancha de fútbol 11 y en tres canchas de fútbol 7 que tenemos aquí en el predio. Bueno, esto es con agua de pozo, o sea que es agua que no es apta para el consumo humano. Y bueno, nos va a permitir a través de 63 aspersores que hemos puesto, 24 en cada uno de los tres espacios, poder tener realmente mucha categoría en el riego y poder a través de un comando de programación distribuir el horario y la duración de cada uno de estos circuitos. Y de esa forma vamos a poder garantizar tener un césped impecable durante todo el año para que nuestros estudiantes tengan un lugar de gran categoría para la práctica deportiva. ¿Van a comenzar a sembrar las canchas para poder obtener el césped deseado? Sí, vamos a empezar en la semana que viene ya con la siembra de las canchas. ¿De cuándo ya se la va a poder utilizar? No, la vamos a utilizar a partir de marzo del año que viene, cuando se reinicie el año lectivo. Entonces allí haremos algún evento de inauguración, algún evento deportivo. Gracias. 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 Gracias.